Esto te ayudará a gestionar tu dinero. Imagina que tienes un balde y cada mañana lo llenas de agua. Pero tu balde tiene agujeros. El agua se escapa todo el tiempo. A veces el balde se vacía antes de terminar de regar algunas de tus flores favoritas. El agua simboliza tus ingresos. Con cada pago que recibes, tu balde se llena de agua, de dinero. Los agujeros representan tu presupuesto. Cada agujero es como una categoría de gastos. Gastos en casa, comida, transporte, diversión. Cuantos más gastos tengas, más agujeros tiene el balde. El tamaño del agujero determina la cantidad de agua, dinero, que sale del balde para pagar alguna categoría en particular. Y las flores, que no riegas por falta de agua, son las cosas que no realizas por falta de dinero. Tu objetivo es tener el agua suficiente para regar todas las plantas importantes, áreas importantes de tu vida. ¿Qué puedes hacer? Poner más agua en el balde. O tapar algunos agujeros para que el agua no se escape tan rápido. Para ser más específico, hay cinco cosas que puedes hacer para gestionar mejor tu dinero. Uno, llena el balde con más agua. Pon toda el agua, dinero, que puedas en el balde. Si no tienes suficiente agua para poner, pregúntate, ¿cómo puedo aumentar el flujo de agua para llenar mi balde? Es decir, ¿qué opciones tengo para aumentar mis ingresos? Entre más agua entra el balde, más fácil es mantenerlo lleno. Dos, tapa las fugas. Si te das cuenta de que tu balde se vacía demasiado rápido, tapa algunas fugas. Es decir, reduce tus gastos en ciertas categorías como comer fuera, transporte o gastos de casa. Empieza por eliminar los gastos superfluos o negociando el precio de las facturas. Tres, desplaza el agua. A veces debes mover el agua de un agujero a otro para cumplir con tus prioridades. Por ejemplo, si este mes quieres irte de vacaciones, quizás puedes reducir tus gastos en ropa. Y si quieres comprarte un auto, puedes reducir la fuga de dinero en varias categorías para aumentar tu tasa de ahorro. Cuatro, mantén el balde equilibrado para que el agua que entra, los ingresos, sea igual o mayor que el agua que sale, los gastos. Si el nivel del agua en tu balde se mantiene o aumenta, estás en el camino correcto. Cinco, desborda el balde. Una vez que hayas dominado el arte de equilibrar tu balde, es hora de concentrarte en hacer que se desborde. Es decir, invertir parte de tu agua para que se multiplique con el tiempo y llenar más baldes. Manejar el flujo de agua en un balde con fugas es como manejar un presupuesto. La meta es crear un plan para tu dinero, donde los gastos son menores que los ingresos. Ahora, hay un libro que quiero recomendarte. Se llama Hábitos Atómicos. Su autor comparte cómo aprovechar las pequeñas acciones para llevar tu vida y tus finanzas a otro nivel. Me hubiera gustado leer estos consejos cuando era más joven. El libro es costoso. Pero en el primer comentario hay un link donde explicamos paso a paso cómo bajarlo gratis.